¡Eh! 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 de corazón iremos a festejar hasta que el mundo se arrendó todos los días bebiendo en esa esquina tomando porquería para sentirte bien las alegrías que alguna vez tuviste se fueron por el caño y nadie te dijo tan solo ella te cuela la cabeza te cuela la cerveza y te cuela el corazón con ese lujo hacia el maldito por tu forma y esperanza tu desesperación y dice yo te quiero dar algo de corazón iremos a festejar hasta que el mundo se arrendó yo te quiero dar algo de corazón iremos a festejar hasta que el mundo se abra casi se arrendó Toda la noche, casi toda la noche Pensás que en la mañana todo estará mejor Pero la vida te trata como el culo Sabes que no hay futuro, solo hay tiempo de perder Habrá que ir juntando a pedacitos Alcantando despacito, un sueño pa' soñar La primera será para cualquiera Y por el que quiera, no van a darse ¡Aquí va a ser! Yo no lo puedo dar, no hay dolor de mi corazón Y en el corazón festejar Hasta que el mundo se ha redondado ¡Aquí va a ser! 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 ¡Aquí va a ser!